¡Hola! ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del verbo to be, el mismo que iniciamos la semana pasada, pero esta vez lo vamos a hacer a través de un reading comprehension, ¿qué significa? Una comprensión lectora. Entonces, vamos a recordar el verbo to be. Recordamos que con I, que soy yo, siempre va am, decimos I am. Con he, con she y con it, que es la tercera persona, siempre va is. Con you, con we y con they, siempre va are. Entonces, ahora vamos a hacer la pequeña lectura, vamos a ir haciendo translation, inmediatamente hacemos la traslación y vamos a contestar unas pequeñas preguntas que vamos a encontrar con el verbo to be. Tenemos un vocabulario que ya habíamos trabajado en videos anteriores. Hay cinco personas en mi familia. Hay cinco personas en mi familia. Estamos hablando de esta niña que está aquí. Ella dice, I am an only child. Yo soy hija única. Don't have any brother or sister. No tiene ni hermanos ni hermanas. My dad is 44 years old. Mi papá tiene 44 años. He is a doctor. Él es un doctor. My mom is 40 years old. Mi mamá tiene 40 años. She is a writer. Ella es una escritora. I am very happy. Yo soy muy feliz. I love my family. Amo mi familia. Vamos a completar entonces las preguntas con is, que es el verbo to be, con am o con are. Entonces, vamos a contestar las preguntas. There are five people in my family. Aquí lo tenemos. There are five people in my family. Hay cinco personas en mi familia. Dice, I, recuerden que con I siempre va am. I am only child. I am only child. Yo soy hijo único. My dad dice, years old. Entonces, vamos a completar con, aquí lo buscamos, is 44 years old. Mi papá tiene 44 años de edad. My mom, a writer. Colocamos aquí, is a writer. Mi mamá es escritora. Y habla acerca de los abuelos. Dice, my grandparents, very healthy. Healthy significa que son muy saludables, muy sanos. Entonces, hablamos de varios. Entonces, colocamos are. Así como esta, que tú estás viendo aquí en esta clase, en esta explicación, vas a recibir una en casa donde tú solito vas a trabajar completando con verbo to be. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.